¡Hola amigos! Hoy es un día muy especial porque queremos dar un homenaje sincero para Celina Enríquez de Polar. Hoy en el día de su onomástico, su natalicio. ¡Feliz cumpleaños Celina! Esta serenata se la dedican Manuel, Gladys y Danitza. Tienen un mensaje Celina para ti. ¡Feliz cumpleaños Celina! Damos gracias a Dios por todo este tiempo que nos has permitido y nos ha permitido compartir experiencias inolvidables contigo. Que la Virgen María te proteja siempre. Sabes cuán grande es nuestro cariño y aprecio hacia ti. Que este día lo disfrutes al máximo junto con los que están muy cerquita de ti. Como son tu hijo Gino y tu esposo Gilberto. Recibe un abrazo a la distancia de Manuel, Gladys y Danitza. ¡Te deseamos todo lo mejor hoy y siempre! ¡Suscríbete, doctoraos lo mejor hoy y siempre! Esta noche para vivir nuestro amor Y su tic tac me recuerda Mi irremediable dolor Relórdete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Muchas felicidades, Celina Enríquez de Puebla Relórdete tu camino A enloquecer Ella se irá para siempre Como amanezca otra vez Relórdete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Muchas felicidades, querida Celina Y este segundo tema Con mucho cariño y mucho amor Para ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perjure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero de esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Y no seré tú, sea por mí, no sea por el mar Muchas felicidades, Celina Dedicado de Manuel Gladys y la Ninza Porque te quieren que la distancia te envían este recuerdo Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero de esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Muchas felicidades, Celina, y que Dios te bendiga Gracias por ver el video